Bueno, la verdad que con mucha satisfacción puedo decir que nuevamente este año, a pesar de todas las circunstancias tan durísimas que viene teniendo nuestra universidad, en lo que tiene que ver con lo presupuestario, se ha llegado al mejor acuerdo posible, con un incremento del 40% con respecto a lo que se entregó durante el año pasado, pero a una compensación escolar. Hemos definido en forma conjunta con el gremio que representa a los trabajadores y las trabajadoras no docentes, este adicional de la canasta escolar para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan los hijos en etapas escolares obligatorias, es decir, nivel inicial, primaria y secundaria, en un monto en el cual hacemos el esfuerzo en la comunidad universitaria para garantizarle estos fondos para que los hijos de nuestros trabajadores puedan ir en mejores condiciones, entendiendo que hoy la canasta escolar ha sufrido grandes aumentos y poder acompañar desde la universidad en este acuerdo paritario. Se implementó a partir del 2014 y de allí se ha dado continuidad hasta la fecha. Este año, la verdad, y lo puede decir el rector, nosotros teníamos, la verdad, todo el temor de que estuviéramos muy complicados. Ustedes saben que en algún momento, incluso desde Nación, nos enviaron los fondos para los salarios, tal cual como estaba establecido, que tenían que venir. Aún así, se hizo el máximo esfuerzo, como se hizo con el suplemento para quienes están a 10 años de jubilarse durante el mes de diciembre del 2019 y este 2020 comenzamos de esta manera. Así que los montos son los que queda establecido aquí en la resolución, 1.960 pesos para aquellos hijos que están en la etapa de nivel inicial, el preescolar, en el primario 1.470 pesos y 980 para los que van a la escuela secundaria. Un esfuerzo, una actualización de una ayuda escolar en el orden del 40% en relación al año pasado y todo un trabajo que viene haciendo la universidad de acompañamiento a la educación pública y a los hijos y a las hijas de los trabajadores.